Bucanas presenta el primer bailazo del 2015 Este viernes 6 de febrero Celebrando el Día del Amor y la Amistad Tierra Cali Tierra Cali Además los de Riel Eros del Norte En Bala Norte Primeros 300 boletos 35 en Limbar Market California Fashion y Rincón Latino Este viernes 6 de febrero Celebra lo grande con Tierra Cali Rieleros del Norte en Bucanas